como están pues vean aquí ya tenemos lo que les había dicho en el vídeo anterior que les iba a mostrar aquí se alcanza a ver al revés van a tener que voltear el teléfono si tienes un ordenador lo volteas me vale madre amoladora amoladora de angular y words eléctrica 125 milímetros con baterías con dos baterías azul ok vamos a destaparla pues si podrá notar ya está toda poteada aquí ya le puse tantito masking tiene muchas manchas y pues ya se le hicieron varios hoyos aquí porque ya la estoy usando o sea para tener más conocimiento de qué pedo que tranza con esta amoladora o esmeril como le quieras decir es de las más pequeñitas en bueno no no hay otras mapas más pequeñita pero es de las más chicas digamos así bueno está ya la compré porque la neta me pareció bien pinche baratísima con ganas me costó mil trescientos y tantos pesos ahorita les voy a dejar aquí la imagen la compré en mercado libre estaba barata y aparte la compré por esto miren porque trae el botón aquí abajo o sea los que se dedican a esto o han usado una de estas pues pues saben que que comodidad tiene o qué ventaja tiene que que el botón lo traigan aquí abajo porque algunas la traen aquí al lado o aquí arribita no trae esto trae su llave de una llave para apretar el disco trae dos baterías en mango el protector de disco su cargador estos discos no los traía yo se los puse bueno aquí en este lapso les voy a platicar de todo lo que trae y todo ese pedo y ya después vamos a hacer una chambita para que vean más o menos cuánto dura la batería porque la mayoría no lo dice y ahí hay vídeos que si lo dicen pero son contados son como 4 o 5 a lo mucho pero son un poquito menos en todo youtube o sea que aquí les vamos a sacar otro les vamos a decir cuánto dura más o menos trabajando traía esta entrada bien para la corriente eléctrica pero es redonda y aquí en méxico se ocupan de las que son planas lo bueno es que traía este adaptador para conectarlo y así estar valiendo verga igual porque trae las mismas salidas o sea no sé por qué lo echaron o sea que me puede servir para cuando yo vaya al país donde si haya de estas y lleve mis cargadores planos conectarlo y así conectarme a la corriente de ese país que no sé en qué país o sea si ustedes saben déjenme en los comentarios bueno como les digo la primera ventaja su motor es brushless como es brushless significa que pues va a durar un poquito más que siendo de escobillas en los plásticos se ven aceptables de esta parte todo esto se ve aceptable esta parte creo que es como de fierro fundido no sé cómo decirle o sea se siente de metal pero no sé si sea de metal vamos a ocupar mi imán de pesca super si se pega pero hay algo no como que no se pega tanto creo que no es de metal creo ha de ser de un plástico muy duro o algo así bueno te la venden como una amoladora de mil y tantos watts aquí les voy a estar dejando las imágenes porque la neta no me acuerdo con baterías de 288 volts o sea por favor y te las venden también como de 22 mil y tantos miliamperios que obviamente no o sea traduciéndolo a amperes son 22 amperes casi 23 y pues no o sea seamos realistas no o sea no wey pues y las que son de las de marca chingonas ahorita también les voy a mencionar qué pedo que hay de diferencia entre esta y una de marca pues no te ofrecen tanto tanto amperaje o sea creo que la más de más amperaje que hay ahorita es de 6 amperes aquí les voy a estar dejando un vídeo son 1200 mil amperios de cada batería ya juntas bueno no son 1200 bueno aquí les estoy dejando el ya juntas son como 22.6 amperes o sea que es de lo más bajo que hay o sea creo que hay otras más bajas pero creo que es de lo más bajo que hay uno ya cordial serían cuatro amperes también cuenta con su protector de disco esto es de metal está pues aceptable tampoco se ocupa algo más potente trae un tornillito hay otras que son como las que traen las de walt me parece que traen un seguro que ya no necesitas estarle apretando con el desarmador es un seguro rápido pero la desventaja de estos que he visto es que te roban mucho espacio y pues si al ser una amoladora o un esmeril con discos para discos pequeños de más o menos cuatro pulgadas un aproximado no recuerdo bien pues si o sea esto si te roba un poco de espacio o sea para no sacarle el 100 al disco pero pues si gastar lo más que se pueda y por acá tenemos el mango auxiliar que es de un plástico bien corrientísimo o sea corriente con ganas pero se siente que pues para lo que sirve o sea te sirve o sea que no necesitas más o sea que no hay bronca como para que querrías otro más chido o sea lo único que le pudieron haber agregado sería alguna textura para que no se te resbale tan fácil pero pues igual el este mango es como más delgado y hacia más grueso hacia ascendente trae su bloqueador de husillo el husillo es esta cosa que yo no sabía que así se llamaba el chiste es que a comparación con las de luz por si ustedes se quieren comprar una a comparación que de las de luz estas obviamente no te van a dar el mismo rendimiento principalmente por la pila ya sea del amperaje que sea tiene un límite o sea si quiere hacer una chambita que tú veas que no sé unos 10 15 cortes la vas a terminar pues igual le te sirve una de estas pero si ya quieres algo más de uso más continuo pues si te recomiendo una de luz porque pues ésta pues no te va a dar el ancho a menos que lleves un chingo de pilas pero después a comparación con una de luz ésta te da un poquito menos de potencia en la otra lo voy a encender y vean que la velocidad va siendo ascendente y una de luz en cuanto la prendes gira casi a su cien por ciento escúchenla nada más bueno y ahora sí se las voy a comparar con unas de marca nada más hablando según lo que investigue la batería les dura continuamente como seis minutos no más esta batería seis cinco minutos aproximadamente puse a investigar aquí les voy a dejar las pruebas las de igual igual las maquita igual que por cierto esta me parece que es compatible con baterías maquita o sea que ha de ser como una copia barata pero obviamente muchísimo más barato pero las que sí hacen la diferencia por lo que les digo he investigado con baterías del mismo amperaje son las mil walkie supuestamente esas si te dan unos 30 minutos de uso continuo pero pues ahora sí que es lo que he investigado no me consta porque no he tenido una y no sé apenas y si me alcanzó para ésta que me costó 1300 pesos que vienen siendo que 65 dólares o sea que si no te vas a comprar una mil walkie no te compres una de igual ni una maquita o si te vas a comprar una de igual y una maquita mejor cómprate una de estas chapita porque te van a durar lo mismo en cuanto a batería en cuanto a exigencia pues me imagino que calidad y durabilidad pues sí o sea te van a durar un poquito más pero ahora sí que no lo sé no no hay o sea eso es lo que yo supongo pero no 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 tenemos una prueba del 100% tal vez y te dure más esta que es chafita igual para cortar con esta tienes que ir dándole conforme te vaya pidiendo el disco no es como una de luz que le puedes estar recargando y pues el disco y va a estar girando ahorita vamos a ir a hacer una chambita para que vean más o menos cuánto dura ya se lo dije en minutos pero lo voy a grabar para que diga no pues sí pues dura o sea si me sirve o no me sirve no sé ok para no ser el vídeo tan largo decidí hablar mientras hacemos la chambita ya que el vídeo si va a estar como de 20 minutos un poquito más tal vez aquí estamos cortando lámina delgada de la que se puede cortar con tijeras no tijeras cualquiera sino tijeras para lámina obviamente pero igual he cortado varilla he desbastado desbasta muy bien el único inconveniente que les digo es la duración de la batería pero después tal vez compre baterías de mejor amperaje se las sustituyó y pues ya veremos qué reacción tiene otra cosa que quise mencionar es que el husillo aquí les voy a estar dejando que es el husillo es más chico que una de cable de las normales de cable del mismo tamaño que tiene esta ya que yo quise usar una escarda y pues no le quedó o sea que si me parece que venden adaptadores pero pues si tú quieres usarla para las escardas así pues tienes que tener en cuenta eso que es el husillo más delgado que el de una normal otra de las cosas que me agradó es que no no se calienta como el taladro o sea no se calienta de donde viene el motor eso parece ser buena señal se calienta de donde tiene donde va el engrane que hace donde va el disco pues donde que hace que gire que se vuelva desde donde hace escuadra mejor dicho ahí si se calienta pero eso es completamente normal en cualquier otro es medir se calienta así que como les digo en el motor como no veo cal calentura en gracias bueno si no veo que no siento caliente pues eso es buena señal de que pues de ahí pues al menos no se está forzando ok comenzamos a cortar aproximadamente desde el minuto 9 50 un aproximado y de aquí hasta donde se acabe el vídeo bueno hasta donde dejemos se acabe la pila se va a acabar el vídeo y ahí vamos a dejar este el vídeo por si no no me despido de ustedes chiquitas bueno el chiste es que vamos dejando lo hubo al menos yo cuando la usé deje intervalos de descanso de un minuto 15 minutos a veces enseguida eso cuenta mucho ya que si tú dejas en reposo la máquina le da chance a la batería de reponerse un poquito o sea si la estás usando y el voltaje baja 18 volts un ejemplo y la dejas unos minutos se sube a 18 y medio o sea que puede que en pausas te dure un poquito más la pila eso también hay que tenerlo en cuenta es muy diferente que a desgastarte la así de lleno y en este vídeo solo me voy a consumir una batería esta máquina contaba con dos cuenta con dos mejor dicho así que solamente vas a multiplicar el tiempo para que tú veas más o menos cuánto dura o sea por ejemplo aquí va a qué va a 9 10 11 12 13 llega hasta 18 como 20 minutos sí sí dura un buen una media hora así en pausas yo creo que sí sí te dura pero o sea por las dos baterías o sea una sola si te dura menos pero por las dos yo creo que sí y eso que les estamos hablando de que el amperaje es muy bajo son 2.6 amperes les digo ya después comprando unas baterías de más amperes me parece que las demás amperaje de ese tamaño de litio es de 3 amperes pero yo ya le está echando ojo a unas que son de 2.6 nada más son usadas pero se supone que te las garantizan que son de 2.6 son de LG marca LG y les vamos a poner esas a ver qué show ahí obviamente voy a tener que sacar mis conocimientos en electrónica voy a destapar la batería que tiene voy a quitarle las que tiene las baterías que les digo son individuales o sea que voy a tener que comprar 10 baterías voy a poner 5 en serie y de esos grupos de 5 después los voy a poner en paralelo para tener dos grupos en paralelo de 5 cada una y me van a entregar a 5.2 amperes o sea que ya es algo decente o sea el máximo que existe hasta ahorita según yo que he investigado es de 6 amperes pero 5.2 ya es cordial ya se defiende pero pues eso lo voy a hacer más adelante cuando me paguen youtube últimamente ya no me ha pagado eh o sea que como que están bajando las ventas cabrón ya mi miscelánea ya no tiene nada pero pues no hay bronca luego la bronca es que aparte cuando llegas a tu a tu límite de de poder este retirar dinero o sea te me parece que son 60 dólares te quitan o te quitan 100 pesos como que será 50 dólares no 5 dólares de impuestos me parece y eso que según yo me está yendo bien porque si no o sea eso no se veía antes o sea eso es de apenas quitarte lana si de por si ganamos poquito pero imagínense que nos quitan una lana nada más por sus pinches pelotas tal vez algunos se les haga aburrido este vídeo pero como les digo en la mayoría de los vídeos no te dicen cuánto te dura la batería de una de estas o más o menos le ponen para que tú le calcules bueno aquí estábamos haciendo un letrero y pues ya aquí nos pusimos a no era una letra de un emblema para montar unas luces led pero pues como que no me quedó y aquí si estamos puliendo un letrero bueno aquí vamos a quitar este pedazo de riel no sé qué sea un chiste es que yo me lo encontré por ahí lo vamos a quitar porque lo soldé porque igual lo utilicé para doblar un poco de alambrón y sin broncas lo quita o sea sin broncas y como les decía los cabrones que suben vídeos usando estas ponen todo en cámara rápida wey o sea y uno quiere ver más o menos cómo es el trabajo que desempeña esta una de estas como les digo esta no es tan cara pero yo digo que por lo que pagué me fui rayado me fui muy rayado o muy cuajado como dicen algunos porque si como estuve investigando hacen lo mismo que una de marca de cual maquita o post o sea ya le dije unas imágenes de lo que dura la post eso sí o sea tuvieron los huevotes para decir cuánto dura su máquina en algunos comentarios del mercado libre veía que preguntaban preguntaban cuánto dura y yo también les pregunté y me decían no pues depende el uso pero no me decían una cifra en números en minutos aproximada y yo le comenté pero aproximadamente o sea un dime un número y sólo me contestaban depende el uso